Bueno, pues hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Luzo en Hollywood. Estoy aquí, bueno, estoy con la nida, pero la nida está detrás de un arbusto, ahí detrás. Ha vuelto a desaparecer. El caso es que hoy vamos a ir a enseñaros un sitio que llevo tiempo que vengo a enseñaros. No por el sitio en sí, pero por lo que se ve desde el sitio. Y es el observatorio del Parque Griffith. ¿Cómo está? Hola. Hola. Hola, compadre. El caso es que hay un observatorio en el Parque Griffith que está en las colinas de Hollywood y desde ahí se ve la mejor vista de Los Ángeles. O sea, el atardecer es increíble. No sé cómo se va a ver desde la cámara, pero cuando se está ahí es genial. Así que he pensado que os voy a llevar y así lo veis y nada, no hay muchas cosas que ver ahí. O sea, no es un sitio tipo de atracción en el que hay un montón de cosas para ver, pero sí que es eso, la mejor vista que se pueda ver de la ciudad y se ve lo grande y lo horizontal que es y lo inmensa. Así que vamos para allá. Bueno, pues acabamos de llegar al Griffith Park, que hemos tenido que aparcar a tomar por culo, porque mirad, o sea, no sé si podéis ver todos los coches que hay por toda la carretera. El parking del observatorio está lleno y entonces toda la carretera que baja a todas las colinas está repleta de coches por todas las aceras. Así que hemos tenido que aparcar a tomar por Flake. Así que nada, ahora estamos haciendo un poco de senderismo para subir hasta el observatorio y lo bueno es que está atardeciendo y es la mejor hora para estar aquí porque es cuando la luz pega más baja a la ciudad y se ve mejor porque, como sabéis, Los Ángeles además tiene bastante polución, así que suele haber bastante nieblilla a lo lejos, si ves la ciudad es lejos, lo cual hace que no se vea muy bien la mitad. O sea, esto es algo que te imaginabas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí, no? Bueno. Otra cosa guay del Griffith Park es que las vistas son geniales, o sea, en la zona de las colinas, no si miras a la ciudad, aparte de las vistas de la ciudad, es todo como bastante verde para lo que es Los Ángeles, o sea, no tanto como tipo Big Bear, ¿verdad? O sea, hay mucho árbol, Lanita, mucho arbusto, mucho animal, ¿eh? Mucha cosa natural. Animal no bonito. Lanita está triste porque allá donde vamos nunca hay animales, nunca ve animalitos, monos, que pueda hablar en toncínico, ¿eh? Muy triste. No es triste. Sí. Imagínate que tuvieras un león de montaña, es que aquí hay leones de montaña en las colinas, o sea, quiero decir que por lo menos no te van a comer. Pero son bonitos. No, no son monos. No me importa. Es un jodido león. Maldita sea. No importa. Para mí es mono y ya está. No vamos a tener leones de montaña en casa tampoco, ¿eh? Ojo. Ni tigres, ni ballenas. Lanita se ha pasado toda la semana intentando convencerme de que compre un conejo o una chinchilla o alguna mierda así. Cualquier cosa. Yo quiero un nuevo amiguito. Por Dios, la que me espera. Otra cosa para saber dónde está el Griffith, bueno, si lo buscáis en un mapa sabéis dónde está, pero comparte colinas con el cartel de Hollywood, que ya lo habéis visto en el primer episodio de Luzo de Hollywood. Toda esta zona es Hollywood Hills y hay un montón de cosas para ver y casas de famosos también, cosas divertidas, ¿verdad? Bueno, pues después de trepar por las colinas hemos llegado. Eso es el observatorio. Como os decía, esto es una zona de mirador, pero además el observatorio tiene el planetario dentro. Hay un pequeño museo. Yo nunca he estado dentro, solo he venido aquí arriba para las listas. Pero cuando cae el sol se pone todo súper guay porque, como os digo, se baja un poco la niebla y aparecen las luces de la ciudad y tal, y se ve súper lejos todo. Hazme una pose ahí, ¿vale, Lanita? Aquí en el observatorio. ¡Tui, tui, 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 tui! Bueno, lo primero que veis al entrar al observatorio es este pedazo de péndulo que hay aquí. Si lo vais a ver, ¡buah! ¡Súper perspectiva! Entonces, el péndulo es un instrumento este en concreto que demuestra la rotación de la Tierra y lo que hace es que a 7 minutos tira un pequeño cono que hay puesto en una bandeja. Bueno, como veis aquí dentro casi todo son cosas de demostraciones y presentaciones de cosas sobre la Tierra, sobre el espacio, sobre el cielo, de las estrellas y cosas así. La verdad es que es interesante, pero bueno, tampoco es Jurassic Park. O sea, tampoco os imagináis que esto es la leche. No hay dinosaurios, no hay extraterrestres, no hay meteoritos que caen y no hay absolutamente sobre nosotros mientras lavamos. Lo que sí que hay por si acaso es más gente que en la guerra, para que no os acostumbréis, ¿sabéis? Porque aquí en la mira cada vez que vais a ver algo hay más gente que en un batallón de infantería. Eso es Luzo y Lanita en infrarrojos. Espera, voy a hacer el sexy pero vulnerable en infrarrojos. Bueno, hemos vuelto a salir porque vamos a ir a la otra zona. Estamos en la terraza este ahora y vamos a ir a la terraza oeste. A ver qué se ve desde ahí. Otra cosa inesperada que hay aquí es una estatua, como una especie de cosa en honor a James Dean, que no sé qué coño pinta en el planetario, en el observatorio de Los Ángeles. Pero bueno, me ha puesto aquí una cosica que queda muy guay. Bueno y con esto nos despedimos ya del observatorio. Lanita aprendió un montón sobre planetas y sobre órbitas y cosas, ¿verdad Lanita? Sí. Y nada, esperamos que os haya gustado. Como os decimos, es un sitio genial al que venir a pasar la tarde también. Al que venir si acabáis de llegar a Los Ángeles porque vais a poder ver toda la ciudad. Vais a poder ver cómo de grande es para que os hagáis la idea de situar cosas. Y eso es un buen sitio al que venir a pasar la tarde porque hay un montón de gente por los jardines y mirando las vistas que son increíbles. Y como siempre os recordamos que si todavía no estáis suscritos a Luzo Vlogs por cualquier motivo horrible de la vida, ¿qué pueden hacer Lanita? Os podéis suscribir pinchando aquí abajo. O si no... Que es gratis. O si no... Vale, me acaba de corregir Lanita, Dios santo. Cuando terminéis de ver este vídeo todos los planetas del universo caerán encima de vuestra silla y os matarán porque si te caen todos los planetas del universo te aplastan, Lanita. Estas son las cosas horribles que ocurren en Luzo Vlogs cuando no te suscribes. Muchísimas gracias a todos por aguantar estas chorradas otra semana más y nos vemos la que viene con más. Joder, casi me caigo por el precipicio, Lanita. Joder, casi. Muy agradecí. Joder, casi. Justo. Est arrow. Coolar. Quería que mike y no escuché más. Bueno, la gente, les주 sourzó TV esetuoso y te第 no הnoleässans. ежду de este semana después, ¡No ve함 deinese aidsky!